porque quiero a lo que hay la última semana de octubre y ya estamos ultimando los detalles del último mes del año la próxima semana, el día martes viene María Carolina Vázquez este es estudiante de medicina y se llama El Cerebro Increíble y el día jueves 27 viene Carlos Serna él es homínio aficionado con experiencia en enajenación mental y se llama Desastres, Medellín del siglo XX recordarles también que lo doy bien el aporte voluntario pasan dos tarritos, uno con calcomanías para que se lleguen y uno que es el aporte voluntario con el que se sostiene lo doy y bueno, hoy un colega y viejo amigo Alex Tapia, que es doctorado en física y docente investigador del departamento de ciencias básicas de la Universidad de Medellín con rayos cósmicos mensajeros del universo muchas gracias ante todo, gracias por permitirme el espacio para contarles un poco del tema de rayos cósmicos que prácticamente son mensajeros del universo ahora vamos a ver por qué la charla se organiza como de la siguiente manera bueno, si ustedes quieren, tienen dudas o cualquier cosa lo pueden hacer durante la charla y la idea es contarles un poco primero de qué consiste, qué se trata, los rayos cósmicos que también es un tema un poco nuevo acá en Colombia contarles de dónde vienen o sea, qué se ha estudiado hasta ahora en los rayos cósmicos de ahí vamos entrándonos un poco más al planeta Tierra o sea, cuál es el fenómeno que generan los rayos cósmicos en la Tierra, en la atmósfera y de ahí cuáles son las técnicas para detectarlos entonces, primero un poco para definir qué son los rayos cósmicos la idea es la siguiente o sea, alrededor de un 90, 80, 80, 90% los rayos cósmicos son protones ¿qué son los protones? bueno, la mayoría pueden saber que la materia está compuesta de átomos si, vienen moléculas, átomos y de ahí nos vamos adentrando más que viene el núcleo y el núcleo del átomo está compuesto de dos tipos de partículas protones y neutrones y alrededor de ellos giran los electrones la mayoría de los rayos cósmicos son aquellas partículas minúsculas que son los protones que vienen de afuera de la Tierra entonces, el 80, alrededor del 80% algunos dicen 76, otros, bueno, 87 está alrededor del 80 son protones y otro, y el restante porcentaje son otras partículas que son rarezas por ejemplo, partículas alfa o núcleos de helio o núcleos de hierro que llegan también de afuera del espacio hacia la Tierra entonces, eso es lo que son los rayos cósmicos pues ahora, ¿por qué se les llama mensajeros del universo? porque traen información de afuera del espacio que vamos a ver ahora de dónde son pueden ser producidos ¿qué rayos cósmicos no son las partículas pesadas? dentro de rayos cósmicos o sea, están las partículas elementales y también aquellos núcleos o sea, pueden ser, por ejemplo la parte adrónica toda la parte adrónica que son las pesadas o la parte lectónica que son las partículas livianas o sea, dentro de la parte adrónica también vienen toda la parte de mesones y todo el resto de partículas neutrinos también o sea, dentro de los rayos cósmicos hay otras partículas que son muy extrañas muy livianas que son los neutrinos y que eso es el foco de estudio de otros observatorios o sea, hay un compendio de partículas que acá también las menciono un poco que son dentro de rayos cósmicos están también los neutrones electrones algo que se llama piones neutrinos lo que mencioné ahora y vienen el resto de núcleos que su mayoría pueden ser núcleos de hidrógeno de helio y de hierro eso, en eso consiste ya lo que serían rayos cósmicos de los rayos cósmicos siempre pues han venido o sea, los han mencionado a lo largo de la historia acá por ejemplo presento una pintura de Carlo Privelli que ya lo si se acasa a ver medio lo trataban de esbozar ¿cierto? y esto hablamos del año de 1486 o sea, desde esa época ya decían o se insinuaba la presencia de aquella radiación ahora, ¿cuáles son las posibles fuentes? o ¿por qué el título de la charla Mensajeros del Universo? ¿por qué los rayos cósmicos son producidos por ciertos fenómenos que son ciertas fuentes que se les puede llamar alrededor del Universo? entre ellos por ejemplo vemos acá una figura artística de lo que serían las estrellas de neutrones y acá sería la formación de lo que se llamaría un agene un tipo de galaxias ¿cómo se formaría esto? bueno, ¿cuál sería el origen de los rayos cósmicos? los rayos cósmicos se dividen también lo voy a decir se dividen en diferentes rangos de energía los de más alta energía por ejemplo pueden nacer o pueden ser original se pueden originar de una estrella de neutrones ¿sí? acá lo que podemos ver es que la estrella genera una onda de choque y en ese fenómeno se puede generar ese fenómeno de destrucción de materia y todo eso se puede generar lo que serían los rayos cósmicos acá lo que pueden ver en esta figura se puede ver la formación o el colapso digamos de una estrella que a medida que avasa en el tiempo la materia se va haciendo más compacta hasta que se genera un agujero negro y de ese de ese horizonte alrededor de ese agujero negro se genera un jet que se le conoce como dependiendo de ciertas definiciones puede ser o un agn que son núcleos de galaxias activas o también se le llaman jet de explosión de rayos gamma o sea de la parte hidrónica y la parte electromagnética entonces estas serían las posibles fuentes de rayos cósmicos pero de aquellos rayos cósmicos de alta energía si avanzamos un poco acá podemos ver la principal fuente hasta el momento estudiada de rayos cósmicos que es una gen o sea un núcleo de una galaxia o una galaxia con núcleo activo que podemos ver acá donde esta galaxia es centaurosa y lo que podemos ver aquí es un jet el cual sería aquella fuente de los rayos cósmicos que llegarían hasta la tierra o sea esta fue ha sido aquella posible fuente descubierta por lo que vamos a ver más adelante un observatorio que está construido acá en latinoamérica que es OYEL y que después de ciertos estudios llegaron a tratar de encontrar aquella fuente de rayos cósmicos de alta energía que es este AGN que está ubicado en la parte de Centaurosa ¿Está ubicado dónde? Centaurosa o sea en la galaxia Centaurosa ahora ¿cuál sería la eso es como para hablarles acerca del posible origen porque todavía se está estudiando o sea no sea no es no es una conclusión ya exacta de que esas son las fuentes sino son posibles fuentes de rayos cósmicos esto todavía viene en estudio se ha venido estudiando desde mucho antes la la fuente más probable es el AGN ubicado en Centaurosa pero todavía hay estudios que avancen ahora ¿cuál cuál es la técnica para detectar los rayos cósmicos acá en la Tierra? dependiendo de la energía del rayo cósmico nosotros podemos se pueden usar acá en la Tierra diferentes técnicas como pueden ser las técnicas satelitales como se alcanza a mirar acá ¿sí? donde aquellos rayos cósmicos de baja energía son detectados con un satélite ¿por qué? porque entre mayor entre perdón entre menor sea la energía del rayo cósmico es más probable a ser detectado en un área muy pequeña o sea constantemente a nosotros nos bombardean rayos cósmicos pero los de baja energía son mucho más probables detectarlos en una pequeña área pero si aumentamos la energía la probabilidad empieza a decaer a disminuir y lo que necesitamos para poder detectar un rayo cósmico de alta energía se necesita cubrir una gran área entonces pasamos de rayos cósmicos de baja energía que son detectados por satélite a detectarlos con grandes detectores en la superficie de la Tierra usando un fenómeno que vamos a mirar más adelante que son lluvias de partículas que se generan en la atmósfera y esas lluvias de partículas son detectadas en la superficie de la Tierra con un gran arreglo de detectores que cubren una gran área entonces lo que vamos a ir mirando es la técnica de detección de los rayos cósmicos a esta energía que son las más altas que son los que mayor interrogante tienen en la naturaleza o sea el gran interrogante dentro de la parte de rayos cósmicos son donde son producidos esos rayos cósmicos de alta energía y cómo es el mecanismo de aceleración de aquellos rayos cósmicos para que gane esa gran energía ahora vamos a explicar un poco todo el tema de la energía bien cuando los rayos cósmicos son generados en algún lugar del universo llámense ajene llámense estrella de neutrones llámense explosión de rayos gamma lo que sea cuando ellos llegan a la atmósfera esos rayos cósmicos interactúan con la atmósfera y al interactuar con la atmósfera se genera un fenómeno que se llama lluvia de partículas es parecido a la lluvia tradicional sí obviamente pero a escala microscópica sería por partículas y esto lo que muestra acá es simbológicamente cómo sería aquella lluvia de partículas dentro de esta lluvia de partículas cuando están diferentes lo que les hablaba ahora recién dentro de la lluvia de partículas se dividen dos partes que son parte electromagnética y parte agrónica la parte electromagnética está compuesta de partículas livianas como el electrón o citrones fotones y la parte agrónica con partículas pesadas como son los protones los múmenes y otro tipo de partículas ¿qué es la primera la luna? no, los rayos cósmicos no son perceptibles al ojo humano estamos hablando de escalas microscópicas y hasta escalas mucho más pequeñas así que no son perceptibles al ojo humano lo que nosotros usamos más adelante vamos a ver son técnicas que son sensibles hasta la hasta la escala nano o sea son muy pequeñas para el ojo son detectados mediante técnicas electrónicas las auroras boreales no son consecuencias digamos que hacen parte dentro de la radiación cósmica pero estarían dentro de la parte del rango de muy baja energía porque se me olvidó decir también dentro de los rayos cósmicos se dividen en rayos cósmicos de muy alta energía y de baja energía los de baja energía se consideran que son rayos cósmicos generados dentro de la parte de un radio de distancia galáctica y más localmente dentro de nuestro sistema solar entonces por ejemplo en nuestro sistema solar tenemos una gran fuente de rayos cósmicos de radiación cósmica que es el sol entonces el sol genera también un viento solar que al pasar ese viento solar por los polos de la tierra genera lo que se llaman las oloras boreales en el polo norte y boreales porque son en el polo austral en el polo sur pero son radiación cósmica que viene del sistema solar local y esa radiación cósmica es de baja energía en cambio la que es mi especialidad de la radiación cósmica de muy alta energía que es donde están los grandes interrogantes o sea la radiación cósmica de baja energía ya sabemos que la gran fuente de rayos cósmicos de radiación cósmica es el sol que tenemos acá o algunos otros fenómenos están localmente pero la radiación cósmica de muy alta energía es una radiación que es generada en fuentes extragalácticas o sea mucho más allá de nuestra galaxia lo que vemos acá son es un fenómeno que se llama lo que les decía lluvia de partículas secundarias que genera los rayos cósmicos de alta energía cuando interactúan con la atmósfera esa radiación genera otras partículas y esas partículas y esa lluvia de partículas es aprovechada para con diferentes detectores instalados en la superficie terrestre ser analizada y ser estudiada acá lo que vemos es una simulación de lo que sería esa lluvia de partículas secundarias después de haber interactuado con la atmósfera y como llega hacia la superficie terrestre acá lo que podemos ver es una simulación de lo que sería una lluvia de partículas secundarias generada por un rayo cósmico que llegó desde afuera de la tierra y interactuó con la atmósfera lo vemos acá lo que sería la simulación y la generación de estas partículas hasta que llega a la superficie terrestre obviamente vale claro lo que respondía ahora la pregunta o sea esto no es visible a lo humano sino que acá la superficie se lo detecta mediante dos maneras de mediante dos tipos de detectores que vamos a a mencionar ahora sería la descomposición de esa partícula transparente cuando la partícula interactúa con la materia de la atmósfera la atmósfera está en su mayoría compuesta por nitrógeno oxígeno también obviamente cuando interactúa con esos átomos se generan al colisionar ese rayo cósmico con esos átomos se generan un sinnúmero de partículas digámoslo como paréntesis un poco mejor digámoslo que sí pero no es que se divide el rayo cósmico que viene de afuera de la tierra se colisiona y se divide sino que genera otro número de partículas que no es una una que no es una pregunta que no es una que no es una que no es una en los años de creo que fue de 1850 por ahí había un tipo que por ahí en Europa empezó a a que se a darse cuenta que esa rayas que había que había algo que interrumpía los aparatos electrónicos entonces él empezó a medir esa radiación y se dio cuenta que empezó a usar un detector electrónico pequeño y empezó a medir a diferentes alturas o sea digo bueno hay una radiación entonces voy a empezar a medir esa radiación y se empezó a dar cuenta que a medida que aumentaba la altura la radiación era cada vez mayor empezó a medir alturas de la torre Eiffel después lo que hizo fue usar el pequeño detector y usar globos para lanzarlo hacia arriba de la atmósfera lo que se dio cuenta que a medida que el detectorcito ganaba altura la radiación iba aumentando entonces en ese momento digo bueno esa radiación tiene que venir de afuera de la tierra para que a medida que gane altura la radiación aumenta entonces esa fue la conclusión de la cúpula o sea de esa manera fue como se dio cuenta se dieron cuenta que esa radiación era que venía de afuera de la tierra bien acá lo que vemos o lo que les quiero mostrar un poco o sea se asusten con la figura es mencionarles que este es lo que sería el flujo de rayos cósmicos en función de la energía que tienen los rayos cósmicos en la física de partículas generalmente se da la energía en función de una unidad que se llama electronvolts que es electronvolts es la energía que gana un electrón cuando atraviesa una diferencia de potencial o para entenderlo un poco mejor cuando atraviesa un voltaje de un volte cuando un electrón atraviesa un voltaje de un volte se gana una energía y esa energía se le da a una unidad del electronvolte entonces acá lo que vemos es el flujo de rayos cósmicos en función de la energía del rayo cósmico y lo que quiero mostrarles es que a medida que aumenta la energía y acá estamos hablando de energías de 10 a la 20 electronvolte o sea es una energía gigantesca para una cosa muy chiquita que viene de afuera del espacio de afuera de la tierra entonces acá lo que vemos es la cantidad de flujo de partículas en unidades a medida que fusión de la energía y acá lo que le quiero mostrar es la probabilidad que tiene el flujo de rayos cósmicos de ser detectados por ejemplo rayos cósmicos con una energía de 10 a la 12 10 a la 13 electronvolteos tienen la probabilidad de ser detectados de una partícula por metro cuadrado por segundo es decir una partícula por metro cuadrado por segundo o sea un rayo cósmico de 10 a la 13 electronvolteos para ser detectado tengo que agarrar un metro cuadrado ¿cierto? y contar un segundo y en ese instante llega un rayo cósmico de esa energía una partícula por metro cuadrado por segundo ¿bien? cuando aumento la energía la probabilidad empieza a ser más pequeña es decir para una energía de 10 a la 17 electronvolteos para poder detectar una partícula o sea un rayo cósmico ¿cierto? que viene afuera de la Tierra tengo que agarrar un metro cuadrado y estar sentado ahí un año para detectar esa partícula ¿sí? esa sería la probabilidad o sea agarro un metro cuadrado me siento ahí un año y después de un año ¡pim! llevo un rayo cósmico cuando aumento la energía mucho más ya estamos hablando de 10 a la a la 20 electronvolteos la probabilidad aumenta mucho más perdón diminuye mucho mucho más aún todavía tengo que agarrar un área de un kilómetro cuadrado ¿sí? y esperar ahí un año o sea que si yo me siento ahí un año en el kilómetro cuadrado voy a detectar un rayo cósmico de una energía de 10 a la 20 electronvolteos entonces a medida lo que les quiero decir con esto es que a medida que aumento la energía la probabilidad de detección empieza a decaer ¿cómo soluciona ese problema? si para esta energía necesito satélites globos para poderlos detectar para poder combatir esa baja probabilidad lo que yo hago es cubrir una gran cantidad de área entonces por ejemplo acá vemos la foto de un experimento que cubre una gran cantidad de área para detectar estos rayos cósmicos desde energía de 10 a la 26 electronvolteos y a medida que aumento tengo que cubrir mucha más área es decir por ejemplo acá vemos la fotografía este es un experimento de Alemania que cubre una área de alrededor de 27 kilómetros cuadrados y acá lo que vemos es una fotografía de un experimento latinoamericano que se llama OJER que fue construido con la colaboración de varios países y cubre un área para detectar un rayo cósmico de 10 a la 20 electronvolteos cubre un área de 3000 kilómetros cuadrados entonces cubre un área gigantesca para poder detectar un rayo cósmico por kilómetro cuadrado por año ¿alguien tenía una pregunta por ahí? yo está muy participativo ¿cuál es la ¿cuál es la ahorita cuando hablaste sobre el cine es la primera persona que se puede tener esos documentos de ahí ¿de qué otra forma se afecta a los otros documentos o qué beneficio le da en qué forma nos afecta a nosotros por ejemplo es muy sensible los rayos cósmicos de baja energía que son los que más llegan con a los que más probabilidad de llegada tienen afecta mucho en la electrónica en aparatos electrónicos de mucha sensibilidad eso afecta demasiado porque es lo que se le llamaría el background y afectaría por ejemplo para realizar algunas medidas en el radio en ese tipo de cosas de aparatos afecta esa radiación cósmica así que tienen que tratar de en los instrumentos electrónicos tratar de aislar ese background para que no afecte la señal eso para los rayos cósmicos de baja energía la verdad poco o nada nos afectaría porque tienen una probabilidad de llegada muy baja y prácticamente hay que entender que el radio cósmico con esa energía llega arriba en la atmósfera o sea el impacta en la atmósfera superior y genera partículas de mucha más baja energía entonces esas partículas nuevamente afectan acá en la superficie terrestre pero como background o sea como una interrupción en algunos aparatos electrónicos ¿y cada cuánto tiempo somos un impactado pero los rayos de baja energía los de baja energía de lo que te digo por ejemplo lo que les hablaba para una energía de evidencia la 13 electronvoltios la partícula los rayos cósmicos llegan por metro cuadrado si contabilizas un metro cuadrado acá en los cuadritos te llega por segundo o sea si agarras un metro cuadrado acá contas un segundo listo que hay un rayo cósmico ahí otro metro cuadrado otro segundo que hay otro rayo cósmico ahí o sea que constantemente nos afecta o sea digamos nos afecta por segundo esos rayos cósmicos de esta energía muy baja ahora si aumenta la energía ya la cosa la cosa cambia ya tienes que tener un área de kilómetro cuadrado y esperar año ahí sentada para que te caiga un rayo cósmico pero obviamente lo que vuelvo y digo es no viene el rayo cósmico con toda esa energía directo a la superficie porque sería sería un impacto grande sino que él se colisiona gracias que tenemos la atmósfera nos protege colisiona con la atmósfera genera otra una serie de partículas con mucha más baja energía ¿cómo? ¿y la atmósfera? si la atmósfera eso es de una gran ayuda porque nos protege de estos rayos cósmicos y hay muchas otras radiaciones extraterrestres no, pasaría algo parecido o sea, si el rayo cósmico bueno, si existe la atmósfera cierto rayo cósmico interactúa con la atmósfera y se generan muchas mucho más partículas ¿cierto? o sea, de mucha más baja energía pasaría igual en la Tierra o sea, se interactuaría con la Tierra y también cuando colisionan con la Tierra generaría partículas de mucha más baja energía ¿sí? ahora, ¿se te cae en la cabeza? ¿no? 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 ¿hay lugares en la Tierra donde se detecten las más bajas? hay lugares sí generalmente para instalar por ejemplo este tipo de detectores estos detectores hacen un estudio previo para poder saber cuál es la atmósfera el tipo de atmósfera si la atmósfera si los aerosoles que existen por ahí o la atmósfera que se limpia si está mucho más cerca al ecuador ¿cierto? esto es mucho más conveniente que no esté tan alejado o sea tan al polo ¿sí? dependiendo o sea hay diferentes diferentes experimentos por ejemplo los neutrinos que hablábamos ahora son las partículas que menos interactúan con la materia son las partículas fantasma pues esos es un detector un experimento de esos está instalado en el polo sur ¿sí? ¿por qué en el polo sur? porque lo que hacen es detectar los neutrinos que vienen del otro lado son los que atraviesan la Tierra y después llegar al experimento para tener la Tierra que hacer crecer la probabilidad de interacción entonces dependiendo del objetivo del experimento van a haber lugares en que van a ser mucho mejor para instalarlos que hoy por ejemplo en el caso de acá de Suramérica el lugar predilecto y el mucho digamos el que mejor condiciones tiene para instalar experimentos es en Chile entre la frontera de Chile y Argentina y San Juan ¿por qué? porque la atmósfera ya es muy limpia el cielo siempre permanece despejado hasta uno va allá y miras arriba y hasta miras el halo de la vía láctea sin necesidad de terrestre o sea a la simple vista una noche eleva la mirada arriba y ves la vía láctea o sea son cielos muy limpios eso también tiene mucho que ver porque a menor energía se dice que aproximadamente de aquí hacia atrás se dice que los rayos cósmicos la fuente de los rayos cósmicos son de origen galáctea o sea que están dentro de nuestra galaxia dentro de nuestra vía láctea pueden ser formaciones de estrellas ese tipo de encuentros pero de aquí para arriba se dice que son extragalácticos o sea que vienen afuera de nuestra galaxia y esto de acá es el de mayor interés porque tienen que ser generados por fenómenos mucho más violentos que los que están dentro de nuestra vía láctea entonces eso tiene mucho que ver o sea de aquí para atrás son galácticos y de aquí para adelante son extragalácticos o sea tienen que ver la energía digamos que eso también está relacionado con la energía ¿por qué? porque entre menor energía tengas quiere decir que fue originada por una fuente que es mucho más mucho más cercana a nuestra época pero dentro pero dentro de entre mayor energía tengas ¿sí? se dice que va a ser más alejado a nuestra época o sea un fenómeno no sé una formación de estrella una explosión de una supernova una formación de una estrella de neutrones pero mucho más alejada de nuestra época ahora predecir la época exacta ya quisiéramos hacer eso apenas estamos logrando decir y estudiar de dónde de qué parte del cielo viene ese rayo ¿por qué? es tan difícil porque estas partículas y son general pues generalmente tienen carga ¿cierto? o sea carga positiva o carga negativa y hay algo dentro de la galaxia y después si venimos más cerca nosotros está también el sol y hay algo que se llama campo magnético entonces cuando la partícula tiene carga esos campos magnéticos lo que hacen es desviar esas partículas y eso impide predecir la fuente que la produce si la partícula no tuviera carga por ejemplo con un fotón que son los que hacen parte de la luz no tienen carga ellos se proyectarían en una línea recta y uno fácilmente podría decir de dónde vino o sea proyectar la línea y decir bueno esto viene de esta galaxia de esta estrella de esta estrella ¿y qué te dice entonces que sea posible encontrar el lugar? ¿cómo? ¿qué te dice que sea posible encontrar el lugar? el lugar o sea de la fuente la fuente de radiocólogo con partículas cargadas que es lo que generalmente uno hace uno lo que hace es primero toma el dato y después lo estudia con ciertas simulaciones entonces dice si la digamos simulas interpolas y extrapolas diferentes trayectorias y dices bueno si la partícula no tuviera carga tendría de este lado de este otro lado a través de simulación pues comparas simulación con datos real y puedes predecir y de ahí agarras un catálogo de diferentes estrellas de diferentes galaxias y tratas de decir por dónde vino obviamente tiene su imagen de error entonces siempre va a estar en la de ese experimento no que como pues que si que no dice ya está diciendo lo que lo que no es constitución que es cierto su generada y total que dice que sea posible la luz de la luz de los dientes o cualquier cosa que se cruza se desvía se desvía por ejemplo las partículas cargadas lo que uno hace y lo que le puede lo mejor que le puede pasar en la parte de rayos cósmicos y porque eso también es un área dentro de la parte de rayos cósmicos que es el estudio de posibles fuentes de rayos cósmicos es que el rayo cósmico que encontraste después de analizar datos de genere como resultado que es un fotón si es un fotón bueno goleaste porque agarras el fotón y lo proyectas y sigues el camino ¿cómo? los neutrones y los neutrones ¿cuál es? los neutrones los neutrones sí también ese sería otro o hasta los mismos neutrinos entonces esa sería por ejemplo la parte que les hablaba del observatorio de neutrinos que queda en el polo sur tienen una gran ventaja porque con ellos se podía mucho mejor predecir lo que serían las fuentes de rayos cósmicos de alta energía bien ahora sí un poco de un poco de propaganda dentro de los rayos cósmicos o sea las secretas técnicas que les hablé los mayores interrogantes existen en esta área que es de 10 a la 18 10 a la 17 electronvoltios en adelante ahí es donde hay grandes interrogantes y donde la parte de astropartículas de rayos cósmicos se ha enfocado para poder detectar estos rayos cósmicos de esta energía se tiene lo que les decía cubrir una gran área para poder cubrir una gran área se tiene que construir un experimento gigantesco y en Latinoamérica se creó un observatorio que se llama Piero Yen que cubre lo que les decía un área de 3000 kilómetros cuadrados acá pueden ver por ejemplo el área que cubre el observatorio este observatorio está ubicado en Argentina y aquí pueden ver esos diferentes se alcanzan a ver esos diferentes puntos pequeños puntos que ven acá son estos detectores son tanques que entre este tanque y el otro tanque tienen una distancia de 1.5 kilómetros o sea tengo un tanque acá coloco otro tanque allá a 1.5 y así empiezo a colocar hasta cubrir un área de 3000 kilómetros cuadrados estos tanques vamos a ver ahora que son uno de los detectores que se usa para poder detectar esas partículas secundarias que llegan a la superficie de la tierra para poder crear este construir este observatorio se necesitó colaboración de diferentes países para poder conseguir el presupuesto y poder construirlo acá en Latinoamérica ¿por qué en Latinoamérica y por qué en Argentina? por diferentes condiciones atmosféricas por cuestiones políticas y otras cosas por acá perdón hay un rayo 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 tiene arbolumen algo cayó algo cayó si decía si ustedes pueden ver acá en una si acá no la localizar por acá aparece Colombia pero Colombia ha puesto un asterisco ¿por qué con un asterisco? porque apenas desde el año anterior Colombia ha tratado desde el miembro de los observatorios que se necesita colocar un diferente presupuesto para poder hacer parte de él y Colombia está desde ese proceso así que aparece un asterisco porque pretende ser un miembro de la colaboración del observatorio pero lo que quiero hablarles un poco más de aquí en adelante es cómo es la técnica de detectar esos rayos cósmicos ya les hablé un poco de dónde viene el sol qué fenómeno produce en la atmósfera ahora miremos un poco cómo se los detecta en la Tierra que es la parte un poco más más cercana a nosotros entonces acá lo que pueden ver son diferentes tipos de detectoras que hizo el observatorio es un tanque lleno de agua alrededor de 12.000 litros de agua ¿sí? y acá en la fotografía de acá pueden ver uno de los telescopios que está ubicado dentro de este edificio o sea son cuatro edificios que están ubicados en diferentes puntos en cuatro puntos en cada edificio hay cuatro telescopios es decir que perdón en cada edificio hay seis telescopios que quiere decir que en total habría 24 telescopios ¿sí? esos telescopios tienen un diferente objetivo ante los tanques y usan diferente técnica de observación en esta fotografía de acá se puede ver el edificio y el tanque acá ubicado para dispuestos de tal manera que optimicen la técnica de detección este tanque se enfoca en un fenómeno que se llama el efecto xérico ¿qué quiere decir eso? que cuando una partícula secundaria de aquellas partículas que se produjeron en la atmósfera atraviesan el agua ¿sí? esa partícula secundaria que generalmente es algo que se llama muro esa partícula secundaria cuando atraviesa el agua a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el agua si ojo la velocidad de la luz en el agua no en el vacío cuando la partícula cuando la partícula atraviesa supera la velocidad de la luz en el agua se genera una luz que se llama luz xérico y esa luz xérico es detectada por unos sensores que lo vamos a ver ahora que se llaman PMT ¿sí? 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 una pregunta ¿por qué la velocidad de la luz en el agua? efectivamente es por el fenómeno que les acabo de mencionar cuando la partícula secundaria atraviesa el agua y esa partícula supera la velocidad de la luz en el agua ¿cierto? se genera lo que se llama el efecto xérico ese efecto xérico es producir luz ¿sí? y existen sensores en la en la en el comercio digamoslo así existen sensores que me permiten convertir esa luz que se genera en el agua en una señal electrónica entonces esa agua es químicamente ultra pura para evitar entre más pura sea el agua el rayo cósmico va a tener menos probabilidad de interactuar y así va a poder generar esa luz que se viene entonces lo que se hace es usar ese efecto que generan esas partículas en el agua se usan los sensores que se llaman PMTs que son fotomultiplicadores foto por la palabra de convertir fotones en señal electrónica se usan tres sensores en cada tanque esos sensores convierten los fotones en señal electrónica esa señal electrónica es procesada de una tarjeta electrónica que están ubicadas acá cuando la señal que se generó es interesante esa señal es transmitida por esto que se ve acá que es una antena esa antena me transmite la señal a otra antena que está ubicada por acá arriba y esa antena ya transmite la señal a la oficina central y en la oficina central se guarda el dato para después ser analizado por diferentes gente interesada en esto entonces eso es llega la partícula secundaria atraviesa el agua se genera un fotón y los fotones se convierten en señal electrónica la señal electrónica es procesada acá y se transmite la señal por la antena acá a esta antena principal ahora ¿cuántos tanques de estos se necesitan para poder cubrir toda esta área? bueno es un gran número son alrededor de 1660 tanques de estos para poder cubrir toda esta área ahora multiplique en 1600 por 3 son una gran cantidad de sensores que se necesita para poder detectar todo ese radio ¿cuál es lo interesante de todo esto? que una partícula minúscula llámese núcleo protón o lo que sea me genera un gran fenómeno en la superficie terrestre que es la lluvia atmosférica y para poderlo detectar tengo que instalar un sinnúmero de sensores a lo largo de la superficie terrestre si se ve a simple vista esa luz ¿cómo? no, no tampoco ni esta luz seco ni esto que les voy a hablar ahora tampoco se ve a simple vista todo es a nivel microscópico ¿no? si por considerar que ese movimiento cuadrado empiece a multiplicar esos montones que vienen de ahí o montones que vienen de toda la luz si, si o sea eso siempre es más de cada vez en la electrónica lo que hace uno es para filtrar ese cuadrado es colocar un algo que se llama un trigger un trigger o sea digamos algo así como para tener lo mejor digamos si se me genera una señal con un voltaje de no sé como por decir algo no crees que sea eso de dos voltios esa señal no la tengo en cuenta pero si me genera una señal de tres, cuatro o mayor a cinco voltios esa señal la tengo en cuenta entonces yo digo si me genera una señal de mayor a cinco voltios la tengo en cuenta y sigo procesando el resto lo rechazo ¿sí? entonces hay más grado como la mayoría para los electrónicos que existen ahora ¿cuál es la otra técnica de detección? bueno estos telescopios que vemos acá ¿qué es lo que hacen? es detectar algo que es mucho más llamativo todavía cuando el rayo cósmico interactúa en la atmósfera se genera también otro fenómeno que el rayo cósmico interactúa con la parte con los átomos de nitrógeno y se genera una luz fluorescente que tampoco es vista pues no se puede ver así prevista esa radiación fluorescente lo que hace es viajar también a lo largo de la atmósfera y lo que se hace nos lleva es construir unos grandes espejos para conectar esta luz fluorescente esos grandes espejos la conecta la refleja a esta cámara que también está compuesta por un gran sin número de fotosensores nuevamente se vuelve a repetir lo mismo la luz fluorescente es conectada a esos espejos esos espejos la reflejan a los fotosensores los fotosensores transforman esa señal esos fotones en señal electrónica y es transmitida a través de una antena en cada edificio a esta antena superior que envía la información a la oficina central lo que quiero ahora es entender un poco más mostrarles cómo funciona cada uno de ellos por ejemplo describirles un poco que el tanque cada uno de los tanques tiene un diámetro de 3.6 metros la profundidad es de 1.2 y un volumen de 12 metros cúbicos hay 1.660 de ellos cada uno de los que les digo entre punto y punto hay 1.5 kilómetros de distancia están compuestos por estos fotosensores que les hablaba son 3 3 fotosensores y lo que generan es la señal electrónica que me permite construir la señal del rayo cósmico ahora se me olvidaba decirles también que cada tanque es autónomo o sea cómo se puede mantener la 1.600 tanques o cómo se les puede suministrar energía a 1.600 tanques bueno cada uno de ellos es autónomo ¿por qué autónomo? porque cada uno tiene su propio panel solar colecta la energía en el día y en la noche para sobrevivir en la noche lo que hace es guardarla en una batería entonces en la noche funciona con la energía almacenada durante el día y también tiene cada detector tiene un GPS ¿para qué el GPS? bueno el GPS es importantísimo porque con el tiempo de llegada de cada partícula lo que se hace es reconstruir cada partícula secundaria toca el tanque ese tanque esa partícula genera una señal en el tanque genera un tiempo ese tiempo se lo usa para después reconstruir y saber con qué ángulo entró el rayo o sea que es importante saber el tiempo y la energía que depositó cada partícula en cada uno de los detectores y de esa manera lo que uno hace es recolectar todos los tiempos de cada uno de los tanques y de ahí tratar de reconstruir el ángulo de entrada y ya seguir generando todos los otros datos de interés acá lo que se puede ver es una figura donde los los colores representan la el tiempo y entre más entre mayores el círculo es mayor la señal electrónica en cada uno de los tanques vamos a ver si se reproduce el video que muestra un poco cómo sería el fenómeno shérico y cómo entraría la partícula secundaria al agua generaría la la luz es generada se reflejan las paredes y llega a cada uno de los fotosensores esos fotosensores transforman la energía esa esa señal es señal electrónica la envían a la antena y esa antena transmite la señal a la antena central para después ser guardada la información los tanques los tanques son cubiertos los tanques son cubiertos los tanques son cubiertos los tanques son hechos de plástico polietileno pero son tan fabulos pero para llenar el agua si están si tienen una una superficie que se creó que almacena toda el agua o sea no está el agua tocando las paredes del tanque sino que hay una bolsa que le echa detalle que contiene el agua y esa bolsa también interiormente tiene una superficie que ayuda a reflejar la luz generada para que sea captada por los fotosensores bien ahora si contamos un poco del detector de fluorescencia el detector de fluorescencia bueno son cuatro edificios cada edificio con seis telescopios este detector esta cámara que les contaba tiene cuatro si el otro el otro sensor el otro detector el tanque tiene tres fotosensores este que lo vuelvo a hacer un poco más complejo ¿por qué? porque tiene cuatrocientos cuarenta fotosensores o sea para entender un poco mejor es una cámara con cuatrocientos cuarenta píxeles ¿sí? y eso lo que me ayuda es a captar esa luz fluorescente que se genera en la atmósfera lo de aquí lo que pueden ver es una señal de los del rayo cósmico cuando viene bajando estos serían los fotosensores o sea de manera simbólica los cuatrocientos cuarenta fotosensores esta sería la señal o sea la traza de un rayo cósmico a medida que va avanzando en la atmósfera ¿sí? nuevamente los colores simbolizan el tiempo de viaje acá podemos ver el esquema de lo que sería el detector tienen una ventana un filtro UV aquí estaría la cámara donde están los cuatrocientos cuarenta fotosensores aquí está el espejo y un espejo un poco grande comparado con el tamaño promedio de la persona ¿cuál sería el funcionamiento del detector? sería el siguiente viene esta sería la cámara esta sería el espejo cuando el rayo cósmico interactúa con la atmósfera genera la luz fluorescente que entra por esta ventana y genera la señal en el espejo que es reflejada en la cámara ¿sí? y esa esa luz fluorescente esa luz fluorescente que refleja el espejo la captura la cámara la convierte en señal y se transmite a través de las antenas acá pueden ver la señal del rayo cósmico de la fluorescencia que va dejando el rayo cósmico bueno y esto es para mostrarles un poco de manera ilustrativa como sería un evento detectado por los sensores de superficie hacia los tanques y por los detectores de fluorescencia esto que ven aquí sería como simbolizaría como sería el rayo del eje del rayo de la lluvia generada por el rayo cósmico y esto sería el seguimiento que hacen los detectores de fluorescencia a medida que las partículas van viajando en la atmósfera y esta sería la señal de las partículas secundarias de la superficie este es un gran evento dentro del observatorio Y porque tiene la particularidad de que fue detectado por los cuatro edificios y también por los detectores de superficie eso es uno de los eventos buenos dentro del observatorio ¿por qué? porque generalmente un rayo cósmico cae por acá y es detectado por estos dos o puede caer por acá solo por estos dos o si es muy cercano a este solo es detectado por este edificio ¿cada cuánto tiempo se presenta un...? sería en un kilómetro cuadrado Sí, sí, eso sí lo creo pero en este ¿cuánto es más o menos? Si hablamos de de alta energía si es de muy alta energía no, pero digamos desde el 2006 que está empezando el 20 de los observatorio hemos detectado como tres rayos cósmicos ¡Wow! de muy alta o sea, te hablo como alrededor de 10 a la 20 microportes tres, cuatro de esos eventos pero mismo puede en la gráfica de por acá que es estos de estos puntos de acá serían son creo que es uno este y tres es este o sea, solo para o sea, solo para detectar eso se construye todo este ¿cuál es? 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 bueno, sí tres fiestas desde el 20 los físicos lo que queremos es estudiar un poco el origen y todo ese tipo de cosas ¿cierto? ahora, dígame ¿qué le queda de esto a la sociedad? ¿la sociedad? le queda que el desarrollo de la electrónica que se necesitó para construir estos detectores para poder instalar mil seiscientos sesenta detectores se bajó bastante el índice de desempleo en Argentina porque se necesitó mucha gente para poder instalar esa cantidad de detectores y también para construir los edificios cada uno de los edificios y cada uno de los efectos de conocimiento también se necesita mucha gente o sea participan desde ingenieros civiles ingenieros electrónicos ingenieros de telecomunicaciones en fin administrativos todo entonces eso también ayuda también ayudó mucho al desarrollo de la región el observatorio está instalado en Malargue en la parte frontera con Chile era un pueblo que generalmente era petrolero después de la llegada del observatorio se desarrolló mucho llegó la fibra óptica en ese momento el turismo porque dos veces al año se visita porque realizamos se realizan mitins encuentros y dos veces al año visitan alrededor de 600 700 personas de todo el mundo entonces aumenta el turismo y se genera un sinnúmero de alza en la economía local de donde se instala el observatorio ahora bien dentro del observatorio también se a medida que se ha venido avanzando en el tiempo también se ha querido entrar a estudiar otro tipo de cosas el gran objetivo del observatorio era estudiar los rayos públicos de abrir energía calcular la energía el ángulo de arriba cuáles son las fuentes y todo eso hay otro interrogante que todavía no se ha resuelto que es la composición química de los rayos cósmicos o sea que generalmente se dice bueno son protones pueden ser hierro pero exactamente que son los rayos cósmicos todavía no están estudiando ahora basado en eso el observatorio empezó a desarrollar otros tipos de instrumentos para estudiar esa composición química y para poder estudiar esa composición química saber saber o sea saber que lo que entró a la atmósfera lo que uno hace es usar detectores que me detectan valga la redundancia un solo tipo de partícula que se llaman los muones esos son los muones son como los electrones que son los que estamos mayor familiarizados son como los electrones pero 200 veces más pesados entonces a eso se le llaman muones dentro del observatorio se desarrolló unos tipos de detectores que se dedican específicamente a contar la cantidad del número de muones que llegan a la superficie terrestre y que fueron generados por esos rayos cósmicos de alta energía esos tipos de detectores se instalaran en una pequeña área del observatorio si entre este punto y este punto hay 1.5 kilómetros de distancia los nuevos detectores se instalaron a una distancia de 750 metros cada uno o sea que si yo me paro en el detector alzo levanto la mirada 750 metros está el otro detector o sea es más fácil ver estos que los de 1.5 kilómetros y a ese nuevo proyecto se le denominó se le dio el nombre de Amiga ¿por qué Amiga? que es la abreviación de palabras de Olley, Mions and Infil for the Gravona Ray o sea como un arreglo en la superficie de muones dentro del observatorio de Olley contarles muy básicamente que consiste han sido esos detectores para poder detectar ese tipo de partículas tienen que ser enterrados alrededor de 2.5 metros bajo tierra ¿por qué? porque a la superficie llegan varios tipos de partículas muones, electrones, fotones para poder quedarse solo con los muones se los entierran y de esa manera lo que uno ve es únicamente los muones porque los electrones y los fotones se quedan en la superficie no pasa acá lo que vemos son los esto que está aquí es el tanque que les hablé y esto que está por acá son los detectores de muones que están enterrados y son y son de hechos de PVC acá pueden ver la manera de fabricación de ellos son compuestos de 64 barras de un componente que es entallador ¿por qué es entallador? porque cuando pasa el muon genera fotones y esos fotones son llevados hacia el otra vez un sensor mediante fibras ópticas cada barra tiene una fibra óptica por arriba que lleva la luz hacia el fotosensor ¿sí? acá podemos ver el fotosensor pero es muy pequeño cada detector tiene su propia electrónica que fue creada para eso una electrónica muy 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 rápida en su muestreo tiene un muestreo alrededor de 3.125 nanosegundos nanosegundos quiere decir por 10 a la pilos 9 segundos o sea es una electrónica muy rápida acá se ve cómo se genera se produce el pozo para poder instalar el detector un pozo de una profundidad de 2.5 metros y aquí está el detector en el campo y acá el diseño en la parte de ingeniería mecánica primero se instaló se hizo un tubo gigante para poder instalar la electrónica pero después tenía muchos problemas y se lo hizo mucho más automático para poder sacar y entrar la electrónica de una manera mucho más automática y eso era todo que les quería recortarles el observatorio de oyer el gran ha habido dos resultados que por el momento han sido muy importantes y que justamente creo que este año o el próximo lo van a volver a especificar con mucha más precisión el primero es cuando los rayos cósmicos tienen mucha más energía el flujo de esos rayos cósmicos decae entre más energía se creía que los rayos entre más energía son menos los rayos cósmicos que llegan a la tierra hubo un experimento japonés por allá en 1990 que lo que observó fue que a medida que la energía aumentaba el flujo de rayos cósmicos era mayor entonces eso como que no 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 explicaba o sea no era explicado por la teoría que se venía trabajando sino que se no era concordado por la teoría bien después en 1995 se construyó un experimento americano que se llamaba Jaires que estaba instalado en Utah y lo que encontró mediante datos experimentales que quedó que el flujo de rayos cósmicos a medida que aumentaba la energía si empezaba a decaer o sea era cada vez menor entonces se quedó con la duda bueno le creemos al experimento abonendo a la americana entonces cuando se desarrolló Jair ya empezó a funcionar en el 2006 sacó con los datos que venía conectando en el 2007 se acopó en el color o sea hizo una publicación científica internacional y corroboró que efectivamente el flujo de rayos cósmicos a medida que aumentaba la energía era menor entonces a ese sacó la gran duda de que existía esa disminución del flujo de rayos cósmicos a medida que la energía aumentaba ese fue como que digamos uno de los grandes resultados del día el segundo y no menos importante es la posible fuente de rayos cósmicos hasta el momento no se había encontrado cuál era la fuente más probable de producción de rayos cósmicos de alta energía también alrededor del 2007 2008 Jair con los datos que tenía sacó una conclusión que decía que los rayos cósmicos provenían de eso que les mostré ahora un gran número de eventos o sea rayos cósmicos provenían de esa parte del cielo que es centaurosa y justamente de esa de ese núcleo de esa gran se activo esa fue la otra conclusión en el momento no fue muy por decirlo así muy creíble porque no se tenía mucha estadística o sea para poder sacar una conclusión muy creíble dentro de la comunidad científica se tenía que juntar muchos datos y efectivamente en este año ya se tiene la estadística acorde para poder sacar esa gran conclusión entonces vamos a ver si en este año usted corrobora efectivamente que es una gran fuente de rayos cósmicos o si la rechaza es la completa también que es una gran de rayos cósmicos galaxia que es esta edición de este núcleo que es un núcleo que es un núcleo para rayos cósmicos claro vas a tener diferentes o sea vas a tener diferentes no hablemos dentro de la galaxia si hablamos dentro de la galaxia si miras para un lado vas a tener una fuente que puede ser un fenómeno que puede ser una explosión de una estrella que puede generar un rayo cósmico o sea que genera rayos cósmicos si miras para el otro lado puedes tener no sé explosión de rayos gamma que también pueden ser fuentes de rayos cósmicos ahora ¿cuál de esas fuentes te va a generar gran cantidad de rayos cósmicos? bueno ahí depende de la naturaleza digamos que si miras por este lado vas a tener la suerte de que hubieron 32 eventos si miras por el otro vas a tener la suerte o la mala suerte de que tuvieron 12 eventos ¿es posible? ¿no? ¿sonidos más en ese caso o sea las conclusiones que se dice es que en ese caso las fuentes de rayos cósmicos están distribuidas de manera anisotrópica ¿cuál sería la lo que lo que caería o sea lo que haría caer eso es que efectivamente todos los rayos cósmicos vienen a un solo punto en ese caso ya sería no perdón que la distribución de rayos de las fuentes de rayos cósmicos estén distribuidas de manera uniforme en ese caso ya sería anisotrópica la técnica es cuando entierran los detectores de montes los entierran ¿por qué? porque me dijo que no los dejo enterrarlos con tierra o con otro material porque las propiedades cristalinas cambian y como pasen por economía por economía te muestro acá lo que hacemos o lo que se hace es ahora ya de nuevo lo que hacíamos era hacerle hacer el pozo donde está instalado el detector es tipo desértico es un terreno desértico y también la desventaja que se tiene es que el terreno es muy rocoso así que es muy difícil enterrar esos detectores se usan excavadoras ¿cierto? para que el detector no sea maltratado no sea muy maltratado se le hace una cama de arena ¿sí? se hace la cama de arena se coloca el detector y después de eso se coloca otra cama de arena o sea arriba del detector y luego de ella viene por temas económicos viene la Tierra que se les hace ¿sí? o sea se podría la Tierra sirve como blindaje para eso que les hablaba de la parte electromagnética de electrones fotónicas o sea sirve para quitarse esa parte ¿cuál sería el el blindaje ideal? bueno colocar por ejemplo arriba del detector plomo si le colocamos plomo va a tener una mucho mayor eficiencia pero ¿qué pasa ahí? que el bolsillo no aguanta para colocarle a todos los delitos de pronto la economía es colocarle en la misma tierra que se acabó de sacar y las otras dos preguntas que oigan más de carácter social o polio pues primero ¿en qué le beneficia Colombia a ser parte de este proyecto? y segundo porque a mí no me queda carácter me parece me parece muy bacán porque realmente es ciencia de base lo que se hace sí o no pero no me queda claro es como que bueno sabemos que la doctora no se existe pero la idea es porque tienen potencial aplicación en o es solamente por esto ya porque todavía no tenemos claro para qué serviría cuando nos intentamos o cómo funciona todo tiene que ser ¿no? pero lastimosamente para algo pensado podría o simplemente lastimosamente para buscar el presupuesto para generar eso hay que siempre tratar de justificar por qué se hace eso si ves pues yo no me voy a dar la plata si no me hace más si es un antirreinoclomo ahora entonces para la primera pregunta ¿en qué beneficia serían a Colombia sería primero que en Colombia se estaría ingresando a una área nueva acá que serían los rayos cósmicos y hacer escuela respecto a eso o sea gente acá en Colombia exactamente de Bucaramanga está trabajando con ya entrando en la parte de rayos cósmicos ya vienen con experimentos locales acá en Colombia y también ellos fueron también los que iniciaron o sea tuvieron la iniciativa de ingresar a Colombia yo como que llegué acá como para apoyar un poco eso ¿cuál sería el beneficio? bueno aprender las técnicas experimentales que ofrece el observatorio o sea aprender la técnica uno como investigador ¿cierto? tiene siempre atrás gente que está interesada en aprender eso o sea gente que se quiere formar de maestría de doctorado entonces se formaría recursos humanos entonces se entiende ¿a Colombia qué le quedaría? bueno a Colombia le quedaría ingresar a la digamos por llamarlo así a la elite de terreno mayestón y hacerse y empezar a crear conciencia para generar mucho más ciencia para crear un país y prácticamente lo que le quedaría es formación de recursos humanos acá en Colombia respecto a la otra pregunta el proyecto siempre empezó como investigación de ciencia básica o sea cuando uno investiga ciencia básica generalmente es para satisfacer la curiosidad de la curiosidad del ser humano o sea ¿qué es eso que se produce? ¿de dónde llegó? ¿por qué? ¿cómo? la verdad es con el equipo de preguntas ¿qué le creen? ¿pero cuál es la justificación? si te das cuenta atrás de todo esto hay un desarrollo que es esto que es tecnológico ¿sí? o sea y eso ha pasado en los grandes experimentos acá para poder crear estos detectores se tuvo que que construir toda la electrónica desde cero obviamente se hace uso de los dispositivos que hay en el mercado pero construirla y generarla y instalarla de manera eficiente para poder generar un muestreo que es muy rápido que no existía en la industria que era una electrónica de un muestreo de 3.125 nanosegundos o sea había muestreos de mucha mucho más baja frecuencia pero que la electrónica con una frecuencia de 3.125 nanosegundos no estaba hecha en el mercado o sea que se genera la tecnología y eso ha pasado en diferentes experimentos por ejemplo en los aceleradores que son los que necesitan la cantidad de dinero este es un experimento muy barato que ha impuesto alrededor de 50 millones de dólares para ver otros experimentos que costan un jugo en plata como un acelerador que no les he escuchado que está en el mundo loco es mucho más costoso pero alrededor de todo eso se van a generar otras cosas por ejemplo en los aceleradores para poder compartir la gran cantidad de información entre unos científicos y otros se generó lo que se llama la www que es lo que usamos nosotros actualmente como salud bros para poder compartir entre científicos lo que se hacía era guardar en un servidor los datos y que otros accedan a ese servidor de diferentes partes del mundo y así fue como nació la www que es lo que usamos actualmente todos nosotros o sea cosas como esas salen de un proyecto científico que se va generando a través del desarrollo como siempre para despedir entonces invitarnos a la última semana de la oficina el día martes gracias el día martes 25 viene María Carolina Vázquez con el cerebro increíble ella es estudiante de medicina el día jueves 27 tenemos desastres del siglo XX con Carlos Z porque es un niño aficionado con la experiencia en la educación mental muchas gracias a todos Alex un aplauso para vos gracias gracias